¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a DDT. Hoy día vamos a tener como invitados al marquetero Rolando Arellano, quien acaba de publicar su último libro titulado Somos más que siesta y fiesta. A veces somos más siesta, la verdad, pero eso lo vamos a conversar en unos instantes con Rolando Arellano. También está viniendo al programa la regidora Marisa Glave para hablar un poco sobre la coyuntura y también sobre temas de la municipalidad. Y hacia el final del programa estará con nosotros Javier Torres, más conocido como El Arriero. Es el analista de moda en estos momentos en el que el país está convulsionado. Cuando el país explota, uno piensa, ¿dónde está Javier Torres? Para que venga y nos comente qué está pasando. Y esta noche, no sé si Rosa va a poder poncharlo, pero nos acompaña el sorprendente Hombre Araña, porque hoy día estrena película. Rosa se tiene que parar porque está solita, ahora no tenemos público, nos han abandonado. Bueno, Rolando Toledo nos ha dejado este garaje absolutamente abandonado. Se ha alargado del país, se ha ido a... ¿Dónde se ha ido? Ahí está, ahí está. El sorprendente Hombre Araña en este paneo interesantísimo que ha hecho Rosa, que parece un terremoto. Y nada, hoy día, a manera de ejemplo de lo que estaba comentando, chequeando los diarios y las revistas, hubo un titular de periódico que me llamó la atención, que me jaló el ojo y que fue Diario 16. Una portada negra, de luto, que dice, basta de violencia y muerte. Ya son cuatro los muertos por enfrentamientos entre policías y antimineros en Cajamarca. En realidad ya hay un quinto muerto. Premier Valdés se hace loco frente a pedido de la Defensoría para designar un mediador. gobierno insiste en mano dura y detiene violentamente al ex cura Marco Arana. 49 profesores heridos en protestas del ZUTEP que se extienden en el sur del país. Otro soldado muerto por ataque narcoterrorista en el BRAE. En medio de todo esto, Rómulo León consigue su excarcelación. Y el presidente no aparece ni en Twitter, dice Diario 16. ¿Dónde está el presidente Humala? Suponemos que debajo de la cama, debajo de una mesa, enterrando la cabeza como un avestruz, como suele hacer en situaciones de crisis. Es casi un modus operandi. Bien, sobre esto vamos a conversar luego. Pero antes, como lo hemos prometido, ya está con nosotros Rolando Arellano, autor de este libro que ha publicado hace muy pocas semanas con la editorial Planeta, titulado Somos más que siesta y fiesta. Doce mitos y verdades sobre América Latina. Rolando, bienvenido al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias Pedro. Gracias Pedro. ¿Cuáles son estos mitos y verdades sobre América Latina? Bueno, hay muchos. Hay muchos que nos creemos nosotros y que desde afuera los creen. Hay desde el hecho de que somos más machistas que otras regiones, que somos extremadamente pobres, que somos extremadamente desiguales, que somos flojos, la idea esa del mexicano haciendo la siesta como el ejemplo del latinoamericano, o bailando como el brasileño, que de alguna manera somos un país sobrepoblado, que somos rurales. Hay bastante de eso, ¿no? Es que la verdad es que no es así. ¿Tú no crees eso? No, no es que no creo, los datos. El problema es que así como tú dices hay bastante, lo piensa la mayoría de la gente y no es así. No es así. Por ejemplo el tema de ruralidad, de que somos rurales, en el Perú casi el 80%, 78% de la gente vive en ciudades, comparativamente a Europa que es 70%. O sea, nosotros somos más urbanos que los países europeos. Después de que somos flojos, por ejemplo, un alemán, un francés promedio trabaja 1.600 horas al año. El francés menos, ¿no? O sea, ahí sí te creo. Pero el alemán, 1.600 horas al año. Ah, sí. Un mexicano, 1.900, ¿no? Con datos de OSD, entonces, y un peruano 2.000, ¿no? 2.000 horas. Ahora, eso también porque son sistemas diferentes, ¿no? Porque tú comparas al francés, tiene un sistema donde los temas de salud, los temas de pensiones, son más ordenados y mejores que los de acá, ¿no? Está bien, pero digan los desordenados, pero no flojos. Que nos digan informales. Nos digan si quieres eso, ¿no? Pero incluso los temas de somos menos productivos. Dices, bueno, trabajaremos más. Porque cuando tú dices eso, la gente te dice, trabajaremos más, pero somos menos productivos. Y depende de cómo mides productividad. Porque si productividad la mides en términos de dólares, claro, cuando un alemán o un norteamericano hace una casa, la casa va a costar 800.000 dólares, ¿no? Si un peruano hace una casa, esa casa va a costar 200.000, que es lo que cuesta acá. Pero han construido la misma casa. O sea, en términos de productividad no ha habido diferencia. Lo que ha habido es en términos del costo de lo que hicieron. Ahora, ¿tú sugieres en este libro que los latinoamericanos somos, en general, muy parecidos? ¿Que no hay diferencias? Que toda América Latina, sí. Yo lo que sugiero y bueno, y lo muestro, es que los 600 millones de latinoamericanos que somos, somos probablemente el grupo social, económico, más homogéneo del mundo. O sea, más homogéneo incluso que India como país solo, ¿no? India puede tener 1.300 millones de habitantes, pero tiene etnias distintas, lenguas distintas, historias distintas. Ahora, ¿estas caracterizaciones generales o genéricas no te llevan a cierto chauvinismo o nacionalismo? Al contrario, porque la idea es romper, primero hay que romper el nacionalismo. Lo que yo planteo aquí es que nunca seremos grandes, nunca seremos importantes, y seguimos siendo Perú, Bolivia, Ecuador, países separados, cuando en realidad el ejemplo, por ejemplo, que nos puede dar la Europa, donde en Europa las diferencias son inmensas. Entre Alemania y Francia hay razas distintas, lenguas distintas, guerras de hace 60 años con millones de muertos. Y nosotros pues no hemos tenido, o sea, con Bolivia no hemos tenido muertos nunca, y sin embargo no nos podemos unir, ¿no? O con Ecuador, lo mismo, y hablamos la misma lengua, tenemos los mismos abuelos, tenemos la misma historia. Entonces... No digamos nada con Chile. Y no digamos nada con Chile, porque en Chile se exagera al máximo el tema de la guerra con Chile. La verdad es que la guerra con Chile hizo 20.000 muertos hace 120 años. Claro, y tú estás hablando de la Segunda Guerra Mundial que ha sido efectivamente hace 60. 60 años, o en la sociedad, ahorita ya han habido millones, ¿no? Claro. Y sin embargo tienen con problemas, tienen un idioma común, tienen pasaporte, entonces más bien lo que hay que decir es que hay que evitar ese chauvinismo, ¿no? Y por su acaso no estoy diciendo yo tampoco que estamos bien, que las cosas son muy bien, que estamos muy bien en América Latina. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente estamos tan mal como nos muestran, y en algunas cosas somos exactamente lo contrario a lo que la gente piensa. Pero también estamos tan bien como algunos creen. No, 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 por supuesto, tenemos mucho por trabajar, pero por ejemplo, el tema de la desigualdad. Sí. O sea, la gran desigualdad en América Latina, lo dicen, es cierto, y está muy mal que haya desigualdad. Pero lo que no se dice es que en términos del índice Gini, que es el que los economistas usan para medir la desigualdad, la diferencia con Estados Unidos es un par de puntos, o sea, es poquísimo. ¿Ya? O sea, los niveles de desigualdad en Estados Unidos y en América Latina son muy parecidos. Europa sí tiene menos. Pues tú te vas a los países asiáticos también y encuentras niveles de desigualdad muy grandes, y nadie te lo dice. Ajá. Entonces, es ese tipo de cosas que uno tiene que hacer cuidado, que la foto tenemos que tomarla nosotros también, no dejemos que otros tomen la foto, que nos la muestren y que nos la creamos. Lo peor no es eso, lo peor no es que los otros piensen de nosotros mal, lo peor es que nosotros no las creemos, ¿no? Claro, el tema, por ejemplo, en el caso de los peruanos, ¿no? Que hemos tenido, pues, la autoestima un tanto desinflada. Así es. De alguna manera, esta se ha recuperado en los últimos tiempos por los temas de la gastronomía, por la cosa económica, ¿no? Porque a la par estás viendo que Europa, que es uno de los grandes referentes mundiales, se está resquebrajando por todas partes y acá ni la sentimos, ¿no? Entonces, no sé, como que la... ¿Tú percibes también eso, que la autoestima, por lo menos la del peruano, se ha mejorado notablemente últimamente? Sí, claro. Está mejorando, está empezando a mejorar, pero no solo la del peruano. Lo que pasa es que en esta idea de que América Latina no somos ni siquiera primos, somos hermanos, realmente... Somos lo mismo, somos la misma vaina. Lo que está pasando en Perú es muy similar a lo que pasa en Colombia, lo que ha estado pasando en México, lo que pasa en Brasil. Claro, los problemitas que tiene ahora Argentina, Venezuela... Que no son tan problemitas. Sí, pero depende de cómo los veas, digamos, porque dentro del contexto lo más probable es que esto pase, ¿no? Que esos sean temas que pasen, porque no nos puede gustar lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Bolivia, pero ellos lo están eligiendo, parece que las cosas marchan dentro de sus sistemas. Entonces, sí, hay una autoestima mayor. Y lo que yo digo en este libro, cuidado, no es que, oye, siempre hemos sido así y nos han mirado mal, ¿no? Lo que yo digo es que en los últimos 30 años las cosas han ido cambiando. 30 años. Y es tiempo de que cambiemos la foto. ¿Qué diferencias sustantivas hay entre el Perú de hoy y el Perú de hace 30 años? Bueno, para empezar, los niveles de pobreza, que eran niveles de pobreza extrema... Altísimos, sí. Altísima, ¿no? El segundo tema, el crecimiento de una clase media nueva, que es una clase media emergente, pero que es una clase media que no sigue la manera de pensar ni los cánones de las clases medias tradicionales, ¿no? Que se está formando su propia cultura, su propia música. Claro, es lo que dices tú, que ya no hay diferencias en lo que es el segmento A o el segmento B o el segmento C. Claro, esa pirámide que veíamos antes, es ahora una mezcla que ya no es tan clara. Es mucho más horizontal ahora la cosa y eso me parece súper bien. Y que se ve en términos incluso como el racismo, ¿no? Lo siguiente que te iba a preguntar. El racismo ha sido un tema álgido importante, una tara que hemos arrastrado a los peruanos durante años. Bueno, eso, ¿estamos mejorando en ese aspecto o no? Estamos mejorando, pero por un tema, estamos mejorando por un tema de que cada vez los mestizos, que somos la mayoría, tenemos más fuerza. Entonces, más fuerza económica y más fuerza social. Con lo cual, el que te discriminaba antes era porque era blanco y con plata. Hoy día seguirá siendo blanco, pero ya no necesariamente es el que tiene la plata. ¿De acuerdo? Entonces, sigue habiendo temas, pero lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, que la palabra serrano, que antes era estigmática, que era un insulto, ahora ya no es, ¿no? O sea, para la juventud, para los que nos están escuchando o viendo, serrano es una denominación de origen. ¿Por qué? Porque mi abuelo fue serrano, o mi abuela, yo seré limeño, pero en las mezclas, cosa que antes no era posible. O sucede que se evidencia cuando... Ah, no dejan entrar a un muchacho... Claro, a una discoteca. ...a una discoteca, pero sale en todos los twitters, y salen en los periódicos, y salen en la televisión diciendo cómo es posible. Eso hay que interpretarlo como que ya... Estamos cambiando. Ser racista ya pasó de moda. Ojalá, ojalá. Yo creo que todavía hay algo que da. Queda, 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 pero está pasando. Lo que quiero decir es que hasta esos... Nosotros le preguntamos a la gente en nuestras encuestas. Tú que eres, blanco, mestizo, indio... Casi 70% de los peruanos, de las 15 ciudades más grandes del Perú, se declara mestizo. O sea, un 15% más o menos indio, y un 10, 12% blanco, ¿no? Más o menos. O sea, que la mayoría se asume como mestizo. Buenísimo. Claro. Para mí el ideal de país en algún momento es que esto sea un poco como México, como Brasil, donde el tema racismo, el tema diferencia racial, étnica, no existe, ¿no? Existe, pero digamos que nos estamos acercando... Casi, casi, imperceptiblemente, ¿no? Sí, nos estamos acercando a eso. Tranquila, Yanina, tranquila, tranquila. Ya nos estamos acercando. Antes de que Yanina nos vote, Rolando, Poltero, que era un escritor americano, que ha escrito varias novelas y varias crónicas de viaje, tiene una frase famosa sobre los peruanos. La única manera de tratar con un peruano es estar de acuerdo con su pesimismo. ¿Conocías la frase, no? No, no la conocía. Ya, este, que es un rasgo, pues, que efectivamente ha distinguido al peruano durante muchísimo tiempo. Esa frase se aplica hoy por hoy, tú dices que ya no. Yo creo que cada vez menos. O sea, por supuesto que no. Ahora, existen esas... O sea, nos asumimos frases también en la historia, como esta de Raimondi, ¿no? De que estamos... Supuestamente falsa, ¿no? Y que es falsa. Pero además tú vas a México y los mexicanos dicen lo mismo aplicado a México. Ahora, me dicen que Raimondi lo dijo para México y lo asumimos. No sé cuál es. Pero hasta ese tipo de cosas las asumimos como eso. Y la verdad es que quizás en algún momento lo fue, porque hemos tenido momentos muy duros. Nuestra sociedad hace 30 años... Pero mira lo que dicen los periódicos hoy día, ¿no? O sea, es que esas cosas son paradójicas, son contradictorias en un país como el nuestro, que por un lado tiene cosas positivas, esta cosa emergente, que comienza a transformar prácticamente a todo un país, y por otra parte tienes estos desencuentros que tú dices, oye, somos parte de lo mismo, pero... Pero es que van a haber más de esas... Por este crecimiento, además. O sea, mira, la gente de antes... ¿Cómo se explica esto? Mira, es que se explica por qué ha habido un crecimiento... Mira, cuál ha sido la posición tradicional de los ricos y de los ricos esclavistas. Oye, no les enseñes a leer, no los dejes crecer, porque si les enseñas o les das algo, se van a revelar. Lo que supone, claro, porque cuando... Si empiezas a tener un cierto nivel de bienestar, vas a empezar a requerir más. Y Guiñez lo acaba de decir en su libro, en el libro que acaba de sacar hace poco, que acaba de presentar, ¿no? El tema de que el crecimiento te hace reconocer más tus derechos, pero es un proceso que pasa después, ¿no? Cuando los aceptas. Entonces vas a tener más gente, probablemente dándose cuenta, y de que sí, pues yo puedo, yo debo, yo también tengo mis derechos, y van a surgir más este tipo de cosas, y habrá que ver la forma de manejarlas, ¿no? Porque lo que necesites... Otra frase sobre el Perú, esta de Werner Herzog, el cineasta, el que estuvo acá para filmar Fritz Carraldo, que justamente en su cuaderno de bitácora, una de las primeras cosas que dice sobre el Perú es país dormido, sobre el que la ira de Dios se ha enfriado. Gran frase, ¿ah? Sí, sí. Gran frase. ¿Se aplica? Yo creo que ahora no. O sea, ahora se... Claro. Eso es todo lo contrario de estar dormido. Todo lo contrario. Exactamente. ¿No es cierto? Eso es todo lo contrario de estar dormido. Y probablemente, probablemente se podría haber aplicado en el Perú de hace 50 años, el Perú de Arguedas, el Perú de Ciro Alegría, ¿no? De los pobres indios. Pero ahora, ni siquiera esos indios que uno pensaba ya existen. O sea, los trabajos de Richard Webb, ¿qué nos muestra? Un mundo rural muchísimo más moderno de lo que pensábamos. O sea, podríamos decir que estamos en un momento de transformación. Estamos en un momento de transformación con todos los problemas que van a aparecer. Cuando la gente empieza a decir, sí, pues yo también tengo derechos y también quiero que me escuchen, ¿no? ¿Y tu visión es optimista de cara a los próximos 10, 15 años? Mi visión es optimista porque este movimiento no es un movimiento que haya sido dado por los gobiernos. Ha sido a pesar de los gobiernos. Es un movimiento que ha salido de abajo por las migraciones, por el crecimiento de los informales. Entonces, es un movimiento autogestado. Lo que pasa es que este país también es un país impredecible, política, económica y socialmente hablando, ¿no? Acuérdate que hace menos de un año, ¿no? Era prácticamente imposible concebir una final entre Ollantumala y Keiko Fujimori. Entre el cáncer y el SIA, como lo describió Mario Vargas Llosa. Era imposible. Sin embargo, llegamos a eso. No solamente a eso, sino que ganó el que supuestamente era el peor de todos que ahora, hoy por hoy, aplaudido por la confie, aplaudido loado por los empresarios. Una cosa alucinante. Pero justamente, pues, imagínate, eso que era impredecible, lo natural hubiera sido que hubiéramos tenido a un Humala siguiendo su plan original y cortando con todo. Pero él que ha visto, ha visto, y el camino está trazado y lo que le ha tocado a él es seguir. Estamos en el primer año. Bueno, hasta ahora, pero no es cierto. Cinco años en el Perú es un huevo. Pero por lo menos hasta este primer año lo que ha visto es que el camino ya está hecho. y salirsele era más difícil que seguirlo. ¿Tú crees que va a seguir por ese carril? Espero, esperamos. Tampoco es que uno nos tratamos aquí, ¿no? Pero lo que yo digo es que sí, hay una inercia que nos está llevando por el camino correcto y es la inercia del pueblo en general. Que vas a tener siempre las protestas, por supuesto. O sea, hay una serie de errores básicos que se han cometido, que se están cometiendo en el tratamiento de estos temas sociales, ¿no? Que da para conversar muchísimo más. Pero vamos a tener que aprender, pues, porque una cosa que nunca habíamos hecho los capitalinos, ¿cierto? A pesar de que la mayoría somos provincianos aquí en Lima, es reconocer que la gente de las provincias tiene también poder y tiene derecho a pataleos. Claro, por supuesto. Eso nunca se ha visto. O sea, nunca hemos hecho caso a las provincias. Además, una de las cosas importantes que se han visto en la última elección es que en el mapa del Perú, ¿te acuerdas? Acá en Lima, todos, ¿tú por qué vas a votar? Por PPK. ¿Y tú? Por PPK. PPK. ¿Que no vas a votar por PPK? Porque todos estaban con PPK. Porque para ellos todo el país estaba con PPK. Claro, pero de los, no sé cuántos, 1.600 provincias... Solo Lima. PPK ganó, efectivamente, pero en Lima. El resto del país era de otro color. Era de color Humana, color Fujimori. Pero peor, si tú vas a las elecciones de gobernadores... Ah, no, olídate, claro, es una diáspora. Es una... Casi nadie de los partidos capitalinos, los partidos nacionales... Todos los colores, así como estos afiches de todos los colores. ¿Qué ha hecho? Toda la gente ha escogido a su líder interno, a su gente de ahí, a su nueva clase emergente. Así es. Bueno, Rolando, súper interesante esta conversación. Te felicito por este nuevo libro. Espero que nos sorprenda más adelante con más libros como este que se prestan para discutir porque tú estás tocando en cada una de estas publicaciones que sacas temas medulares, ¿no? Que forman parte de nuestra naturaleza y que como una serpiente que estamos cambiando de piel, ¿no? y estas publicaciones nos ayudan a entendernos mejor en el día a día. Rolando, muchas gracias por eso. De verdad, muchos éxitos y que sigan los libros. Muchas gracias, Pedro. Ya, y Yanina se fue y nos ha dejado acá solos, abandonados. Rosa, ¿qué hacemos? Pausa. Pausa. Tenemos comerciales. BCP o BBVA. Pausa y regresamos. Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. y de la buena. A mí me gusta leer Poder Porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente tres años Porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú Es creativa, es inteligente y tiene rigor Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder Me encanta leer Poder Me gustan los temas que trae en cada edición Me gusta cómo toca cada uno de esos temas Con la debida profundidad, con el análisis serio Con una buena compilación de información Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios Y Poder es un instrumento muy importante para ello Es sumamente valioso porque además de darle agilidad Permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo Hola a los escoger Me gusta No Mamá Mamá Me gusta No Mamá Mamá you Lebo 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 ¡Suscríbete al canal! Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo de Perú, en el periodismo escrito, hace investigación, investigación económica y de la buena. ¡Suscríbete al canal! Bien, vámonos con la segunda parte del programa. Y para agilizar trámites, hemos invitado a esta segunda parte a la regidora Marisa Glave y al analista Javier Torres. La regidora Marisa Glave usualmente habla sobre temas municipales, pero queremos un poco hablar, tratar de entender qué cosa es lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. Comentaba al inicio del programa que esta portada de Diario 16, que creo que es de lejos la mejor portada del día, grafica de una manera impactante lo que está viviendo el Perú en estos momentos. Y como señala al final, el presidente no aparece ni en Twitter. Marisa Glave, Javier, bienvenidos. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Hacia dónde está yendo el país en estos momentos? Primero las damas, mi querido Javier, Marisa, que está un poco cansado. Sí, ha sido unos días largos. Están unas jornadas extenuantes. Sí, primero decir que no hablo como regidora ni para nada a nombre de la municipalidad, no quiero confundir cosas. Está bien. Mira, yo creo que estamos en un momento en el que todo el mundo tiene que poner de su parte para generar un entendimiento. Tengo, la verdad, mucho miedo de que esto pueda ir a peor. Mucha gente quiere que vaya a peor. La cosa ya está mal. Que es lo peor. No, claro, la cosa está muy mal. La cosa ya está mal. Pero creo que estamos en un momento en el país de los típicos momentos que en este país hemos pasado antes, ¿no? Y momentos en los cuales ha primado soberbias o miradas duras. Y yo espero que el presidente reflexione y que se dé cuenta que las cosas así no pueden seguir y que tiene que buscar un entendimiento. Javier. Bueno, efectivamente, estamos en una situación en la cual nadie sabe a dónde va el barco. Y como dice la carátula de Diario 16, el capitán del barco no aparece. Y los que han aparecido en estos últimos días han sido los sectores más duros del gobierno. Bueno, a mí me ha impresionado la desaparición de Manuel Pulgaro Vidal y René Cornejo. El día de ayer, sobre todo Cornejo, luego de lo que ocurrió en Cajamarca, ¿no? Además que son las dos estrellas de Gabinete. Claro, quienes estaban haciendo el trabajo más político, digamos, ¿no? Y reaparece el primer ministro, ¿no? Y flanqueado, bueno, por el ministro Castilla, que en esta conferencia de prensa de ayer se puso a hablar de otros temas. Y por el ministro de Justicia, que se ha convertido en el principal escudero de cualquier irregularidad que comete el gobierno, ¿no? Entonces, el escenario es muy preocupante y sí coincido con Marisa en que hay que buscar canales de diálogo, pero de manera urgente, ¿no? Ahora, así como comentaba que el principal titular de portada de hoy día, me parecía que era el de Diario 16. Ricardo, muy bien, muy bien. De los comentarios que estuve chequeando ahora, el que me jaló el ojo y me lo retúa de inicio a fin, fue un comentario de Ricardo Guiseque, el ex ministro en el Diario La República, ¿no? Donde dice, este gobierno es más de lo mismo que vivimos durante el régimen de Alan García. Cuando se privilegiaba de gran manera a las empresas. ¿Tienes razón? Bueno, ayer dije yo exactamente lo mismo. Así que creo que estamos de acuerdo. Y además, valdría la pena leer la primera parte, ¿no? Nosotros entramos a este gobierno para que no hubiera ni un muerto más. Pues tú se lo has dictado. Y creo que es verdad, ¿no? O sea, el país tiene heridas muy grandes y tenemos diferencias. Y la democracia no se trata de ser todos unánimes. La democracia se trata de que los conflictos y las diferencias se procesan de manera democrática. Y no puede ser que este gobierno ya tenga 18 muertos. Ahora, dice, si hay algo que criticar es la falta de voluntad política en todas las líneas del gobierno. Bueno, los dirigentes no tienen con quién conversar porque las personas que son enviadas por palacios de gobierno no gozan de la credibilidad de la población. Y remata diciendo, no es cierta la afirmación de que este conflicto era inevitable. ¿Tú coincides con eso? En parte, lo que yo creo es que el gobierno se ha convertido en el principal factor de desorden en el país en este momento. Y así como se criticó al gabinete Lerner porque los ministros no estaban alineados, yo no sé bien si este gabinete está alineado y con qué política está alineada. Y lo segundo es que si la apuesta del gobierno era la apuesta del viraje, digamos, de la post hoja de ruta, era la apuesta por la nueva minería, la minería responsable, el agua y el oro. Mi impresión es que el principal enemigo de la minería en el Perú en este momento es Oscar Valdés. Porque a lo que va a contribuir con la manera en que está manejando el conflicto de Cajamar, que como manejaron Espinar también, en este momento que hubo la represión en Espinar, lo único que va a hacer es que las inversiones salgan corriendo. O sea, la apuesta que supuestamente tienen, no están apuntando a conseguirlo. Porque tú no puedes convertir a Cajamarca o a las zonas mineras en campamentos militares. Es una locura. Y con velorios todos los días. O sea, yo creo que ahí el gobierno ha tomado... O sea, dijo, vámonos por este camino, pero se han perdido en ese camino. Porque hay un problema también ya con... Creo que es el problema de Humala y de Valdés. Basta con un militar en este gobierno, no puedes tener dos. Tres. Hay tres. Tres, peor todavía. Pero digamos... En el interior. En el interior, sobre todo. Si el presidente es militar, el primer ministro tiene que volver a ser un civil. O sea, cuando digo un civil, es alguien que piense como civil. Y el asesor también es militar. Así es, así es. Entonces, es una lógica en la cual no hay... El diálogo no está en la cabeza del gobierno. O sea, el acuerdo es mal visto. Además, añadiendo ahí a lo que dice Javier, Javier, no solo es que el gobierno probablemente sea uno de los principales generadores de desorden ahora, sino que creo que ha perdido la posibilidad de que la ciudadanía, y sobre todo los que están mirando y buscando un modelo diferente, ojo, pueden estar equivocados, pueden decirnos que no tenemos razón, pero en todo caso, quienes están con un planteamiento diferente, han perdido en este gobierno la posibilidad de que sea un mediador. En este momento tú no tienes un mediador. El gobierno no está mediando entre los intereses de la empresa y de quienes eventualmente no están de acuerdo con esos intereses y plantean otros. El Estado debiera estar al medio y tratar de hacer que conjuguen eventualmente. En este momento no hay nadie que no tenga certeza que el gobierno ha tomado postura por uno de los dos escenarios, actores de conflicto. De hecho, si tú has visto en todo este conflicto, o en el anterior, en el de Espinar, las empresas no aparecen. ¿Acaso aparece Yanacocha, Newman, Buenaventura, en este escenario de conflicto? O sea, salvo para contradecir al presidente, digamos, ¿no? Pero... Hay más. O sea, no aparecen. En el caso anterior no apareció Strata. O sea, era el gobierno peleando con la población. No puedes, o sea, no... ¿Qué cosa crees que le falta en este instante al gobierno? ¿Qué cosa debería hacer? Darse cuenta que tiene que cumplir un rol diferente al que está cumpliendo. Eso, ¿cómo se plasmaría en la realidad? ¿Cambio de gabinete? No, eso es lo mínimo que podría... Mira, ¿sabes qué...? El presidente comienza a dar la cara, ¿no? Habría que preguntarnos y de repente mirar otros países, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando muere un ciudadano en un escenario de conflicto? En cualquier país, el ministro del interior, en este momento, no sería ministro del interior. El jefe de la policía estaría con algún problema serio de investigación para determinar responsables. Nosotros tenemos 18 muertos y ¿tú sabes quién fue el que mató al número uno? No. O sea, acá nadie lo sabe, ¿no es cierto? ¿Hubo alguna sanción? No tenemos la menor idea. O sea, en este escenario han golpeado a la representante de la Defensoría del Pueblo en Cajamarca y a la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en Cajamarca. Las han golpeado en una comisaría, las han tirado al suelo, les han roto la ropa, las han sacado de los pelos y alguien es responsable. Sí, pues. Javier. Claro, mira. El cambio de gabinete es indispensable, ¿no? Pero el cambio de gabinete... ¿Qué pasa si no ocurre? Porque ahora ya se comienza a especular que si Valdés, yo he leído y lo he escuchado, si Valdés ya pasó la peor etapa, ¿no? Como si esta fuese una mejor etapa. Si ya pasó la peor etapa y ahora, digamos, ya estamos como enrumbados nuevamente con el tema Conga, ¿para qué sacarlo? Bueno, yo creo que Valdés además le pegó una paliza, no solo a Marco Arana, pero le pegó una paliza a René Cornejo con las medidas de anteayer y de ayer. O sea, yo creo que por la figura de Cornejo queda debilitada, ¿no? Más allá de si uno está de acuerdo con lo que hace Cornejo o no, ¿cuál es la secuencia? Cornejo sale en su foto con los 29, 30, 40, no sé cuántos alcaldes y dos días después la policía va y reprime, ¿no? Entonces, el escenario es sumamente grave. Ahora, ¿hay que cambiar de gabinete? Yo creo que es urgente. Y, pero, el gobierno tiene que, además, o sea, el presidente tendría que buscar a las personas o a la persona que empiece a plantear algún tipo de negociación o de diálogo con Cajamarca, con Gregorio Santos, con Marco Arana, con el Frente. O sea, eso se tiene que hacer, ¿no? Antes, cambio o no cambio de gabinete, eso de todas maneras se tiene que hacer. Pero con Valdés va a ser imposible. Marisa. Mira, Pedro, yo creo que hay un... O sea, en este momento, digamos, en el Perú hay tal nivel de desestructuración de todo. No sé, ni siquiera podemos hablar de instituciones políticas sólidas, ni puedes hablar de partidos con mucha solidez, ¿no es cierto? Ahí va a pesar mucho la individualidad. O sea, el rol que cumple una persona, digamos, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, el rol de Pulgar Vidal, en este momento, él mismo se está jugando incluso su prestigio profesional, digamos, ¿no? Y en algún momento tuvo una voz, planteó una posible alternativa. La idea del paquete de una nueva minería podría ser, aún podría ser, un intento alternativa de un diálogo más serio. Porque en este momento el problema de Cajamarca no es si conga o no va. O sea, yo puedo decirte no va y tú dices si va, pero en realidad eso está reflejando un problema mayor, que es finalmente cómo quieres minería en el Perú. ¿En qué condiciones? ¿Dónde? ¿Cuál es la institucionalidad ambiental sólida, digamos, no? Y entonces ahí creo que en este momento Pulgar Vidal tendría que ponerse él serio, ¿no es cierto? Y no permitir que este paquete que nos han anunciado en 30 días sea lógica valdez, ¿no es cierto? Sino que más bien plantee un inicio de mecanismo de discusión y que abra la discusión. Mira, Tierra de Libertad ha planteado más de una vez que lo que tenemos que hacer es un diálogo sobre la nueva minería. De repente ni siquiera estamos del todo de acuerdo en cuáles son los elementos, pero creo que todos estamos de acuerdo que en este momento las normas no son normas que respondan a las necesidades existentes en el país, tanto a la conflictividad como a cómo se desarrollan. Entonces, ya ni siquiera es solo conga, o sea, ¿qué va a pasar con los otros proyectos mineros? Define las normas, define las reglas, define una nueva institucionalidad y probablemente bajes y evites que las cosas lleguen al nivel de polaridad en la que están ahora. Porque en este momento la gente que está diciendo no también está diciendo no bajo las condiciones actuales. Javier. En ese tema, además tú tienes una promesa de reforma de la normatividad ambiental que tiene, ¿cuántos meses ya? ¿Y qué norma han producido? Ninguna. O sea, ahora hay la comisión, ya, les puso plazo. Pero hace dos meses dijo, le he instruido a mis ministros. ¿Por qué no hay un acuerdo? Porque hay, o sea, yo sí creo que en este gabinete hay tensiones muy fuertes. Al interior. ¿No? Entonces tienes un gobierno con facciones. Como todos los gobiernos. No, pero claro, una cosa es tener a alguien que maneja las facciones y otra cosa es tener un presidente que está demostrando que no tiene liderazgo incluso para controlar a sus facciones. Y eso sí es muy preocupante. Está peligroso, ¿no? Así es, así es, o sea... O sea, como país, como estabilidad institucional. Estamos recién en el primer año, faltan cuatro, ¿no? Claro, o sea, y... Porque si nombrara... Puede nombrar a un primer ministro como Valdés. ¿Cuántos meses va a durar? Seis meses. Y entonces a fin de año vamos a estar de nuevo discutiendo. O sea, el problema está que no hay claridad de qué cosa se quiere. O sea, alguien distinto a Valdés, pero que no es Valdés. Pero se parece a Valdés. Claro. Lo que tienes que poner es alguien que tenga margen de maniobra, que sepa que no le van a poner una zancadilla, como le pasó también a Salomón Lerner y a algunos ministros de su gabinete, que tenías un sector que estaba boicoteando el diálogo que estaba tratando de generar. Bueno, es bastante sintomático que estuviera el premier en Cajamarca y de pronto le dictaran estado de emergencia y él ni siquiera supiera, ¿no? O sea, es como un poco fuerte. Y por lo menos hay consenso en esta mesa que Valdés se tiene que ir ya. Sí, claro. Sí, sí. No hubo un enroque, no. Chao, a tu casa, vete, lárgate, no te quiero ver. Pero ¿ustedes persiguen esa actitud en el presidente Humana? ¿Por qué le dicen que tiene que tomar la decisión? A ver, mira, yo... Silencio. Yo espero que ese silencio sea porque está reflexionando, ¿no? O sea, y no quiere salir a decir cualquier cosa o salir simplemente a decir que respalda a su premier, ¿no? O sea, ojalá esté realmente intentando ordenar su cabeza probablemente, ¿no? Y pensar... Ese es tu deseo más profundo. Sí, pero mira, o sea... Tu intuición política, ¿qué te dice? La cosa no va a poder. No, mira, yo... ¿Sabes qué creo? Que sí es un momento en el que se está pensando qué hacer. Porque yo creo que nadie sabe qué hacer. Nadie. O sea, digamos, estás en un estado de emergencia... Desde el 28 de julio del año pasado. Pero, o sea, lo que me refiero es frente a ese conflicto. O sea, no solo tienes estado de emergencia en Cajamarca. O sea, en el sentido de que has paralizado. O sea, en general tienes al país en una situación bien particular y el gobierno está en una situación particular. Entonces, probablemente, espero, la verdad sí espero, o sea, que ese silencio quiera decir que se está buscando pensar hacia dónde, ¿no? Y tal vez escuchar otras voces. Tal vez escuchar voces que no son precisamente de ese círculo que estamos diciendo ahorita, que es un círculo que no le está haciendo bien al presidente, ¿no es cierto? Sino un círculo diferente que le tienda caminos, que le tienda posibilidades de entendimiento. O sea, digamos, él tenía mucha empatía con la población. O sea, él lograba comunicarse con la población. Y en muchas ocasiones él lograba entender a la población y hacer suya sus reclamos, digamos. O sea, tiene que volver a enganchar. Y para eso tiene que comenzar a escuchar a otra gente. ¿En qué momento crees tú que se produjo ese divorcio entre la población y el presidente o entre el presidente y la población? Bueno, cuando lo aislaron en Palacio de Gobierno, pues no. O sea, es difícil. O sea, tú enfrentas una cantidad de temas. Mira, la gente que está enfrentando administraciones duras, como es el caso, obviamente, del presidente, está en tantos temas tan cerrados y tanto tiempo en gabinete. O sea, es decir, solo estás con un núcleo de gente. Que es muy difícil que salgas y escuches a otros. Entonces, comienzas a sentir que lo que tú escuchas permanentemente es casi que la realidad. ¿No es cierto? Y lo ocurre a cualquiera. Cualquiera que está en un trabajo muy tenso, muy permanente, la persona que tienes al lado es quien te transmite qué cosa es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que en este momento tiene que, por lo menos, escuchar. Escuchar otras voces, escuchar a otra gente, escuchar a Cajamarca. O sea, puede no estar de acuerdo. Puede agarrar y decirle al presidente regional, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con lo que usted me está diciendo. Pero escúchalo. O sea, ¿cuáles son los planteamientos que le quería hacer el presidente regional con esa carta? De repente, él lo escucha y dice, mira, confirmo. La verdad, no estoy de acuerdo contigo. Pero te escucho, ¿sabes? Y comienzo a tratar de generarme una idea diferente o, por lo menos, entender qué efectos están teniendo mis medidas. Y yo creo que eso es lo que tiene que empezar a hacer. Pero, ¿y si la otra parte asume posiciones intransigentes y desafiantes? ¿Qué debe hacer ahí el presidente? Mira, ni siquiera se ha socializado con la población de Cajamarca ni con el presidente del gobierno regional los resultados del peritaje. Por lo menos, comunícame, ¿no? Sé que se supone que es tu planteamiento. Ya no son cuatro, son dos. Ah, fenómeno. Y entonces, ¿y dónde va a ir el relave? ¿Ya sabes dónde va a ser? Alguien me ha dicho dónde va a ir el relave y es que no van a ser las dos lagunas. Entonces, ¿tiene estudio impacto ambiental ese nuevo relave? O sea, Yanacocha tuvo que... Bueno, en fin, todo este... Yanacocha... No es Yanacocha, no creo que es ahora. Bueno, Newman-Menaventura, para mover el campamento minero, tuvo que hacer una modificación de la IA porque tú no puedes mover como te da la gana porque sí. Entonces, tiene que haber una modificación de la IA, tiene que volver a entrar a una lógica de revisión. Todas esas cosas, que son los procedimientos mínimos, no han ocurrido. Entonces, ¿yo cómo voy a creer tu propuesta? ¿Qué significa tu propuesta? ¿Me la has explicado? No. Y no tengo una bolita mágica para entenderlo, ¿no? Javier. Recogiendo lo que plantea Marisa, ¿no? El peritaje, que muy pocos hemos leído, pero algunos sí hemos leído, plantea un conjunto de recomendaciones más allá de la laguna, aumentar los reservorios, y recomiende estudios que se tienen que hacer. ¿Que no se han hecho? No se han hecho. Y además dice, este IA se aprobó de acuerdo a los estándares peruanos. ¿Qué quiere decir? Que en estándares de otra zona no se hubiera aprobado. Claro, tú pones 100 recomendaciones, pequeñas, grandes, medianas, mide mejor acá, la precipitación. Eso lo debía haber dicho el Ministerio de Energía y Minas, cuando aprobó el IA. No lo dijo. Entonces, te están diciendo, tus estándares están muy bajos, levántalos. Entonces, nos prometieron eso, porque eso fue lo que prometió el presidente después del peritaje y hasta ahora nada. Ahora, el problema que tenemos es que en Llanacocha también hay pues un juego de posiciones, donde tú tienes por un lado a Roque Benavides, creo ya desesperado porque salga su proyecto y a Newmont, evaluando seriamente si ya que con Ganova, bueno, nosotros también nos vamos. O sea, eso está en el tablero. Y la entrevista que le hicieron Rosa María Palacio, le hizo a Roque. En la República. En la República lo plantea. ¿Alguien puede? ¿Nadie dice que el señor es intransigente? O sea, disculpen, ¿no? O sea, ahora resulta que nosotros somos la intransigencia radical y el señor, uno lee y se está burlando del presidente de la República. Y nadie, no, el señor es un santo, claro, pero es el dueño del país. Por favor. Ahora, ya mirando al gobierno si el presidente va a hacer los gestos que le corresponden, porque lo que tiene que hacer el presidente ahora son gestos. O sea, decirle a Gregorio Santos después de que termine de enterrar los muertos de Cajamarca, señor presidente regional, lo invito a Palacio, lo voy a recibir con los alcaldes de la provincia y los distritos y lo voy a escuchar. Si hiciera eso, sería un gesto político que te cambia el este oxígeno. Sí, pero ahí entra el factor verde olivo, ¿no? Claro que... No el verde medioambiental, sino el verde militar. La lógica es, Santos es mi enemigo, Santos me ha desafiado, Santos es un insubordinado, ¿no? Esa es un poco la frase, ¿no es cierto? Pero va a llegar un momento en que el presidente va a tener que hacer el gesto y debería prepararse para hacerlo. Pero cuando decida eso, tiene que decidir que su lógica deja de ser militar. Así es. Eso significa Chao Valdés, Chao Ministro del Interior que ha puesto un militar a la cabeza de la policía. Un militar que firmó el acto de sujeción de... Y que ha sido interpretado por la policía como un acto de humillación hacia ellos también, ¿no? Y tiene como asesor a otro militar. O sea, tienes que deshacerte de varias piezas claves en tu entorno. Bueno, por lo menos tiene que empezar a deshacerse de algunas. ¿No? ¿Se habrá dado cuenta en la situación en la que se encuentra en este momento? Yo creo que... O sea, sí creo que hay una preocupación... Sí, claro. Sí hay... Allá en Palacio, digo, ¿no? No, no, definitivamente. Y creo que... Si ellos pensaban que con la golpiza a Marco Arana y los cinco muertos en Cajamarca, los intransigentes, radicales, antimineros, se iban a sentar a la mesa, yo creo que se equivocaron. Y entonces... Porque ellos han querido aplicar el método de Espinar a Cajamarca. Pero es una discusión totalmente distinta. Porque en Espinar, al que metieron preso, que es Oscar Moyoghuanca, es el padre del convenio Marco con... Bueno, en esa época con BHP Billington. Entonces, este... Era totalmente distinto el conflicto. ¿No? Y es más, se pudieron haber ahorrado... nos hemos podido haber ahorrado esos dos muertos, la detención y todo este asunto, ¿no? Y hubiese habido una negociación que va a tomar su curso. Con un gesto así como el que propone Javier, ¿tú crees que la cosa se reengamina? Mira, yo creo que es necesario ese gesto o alguno parecido. Sí o sí, independientemente de cómo termine esto. Mira, y ahora no es solamente un tema de si Gregorio Santos quiere o no quiere o si Marco Arana quiere o no quiere. O sea, ahora es un pueblo que está molesto, ¿no es cierto? O sea, es... No sé, yo ayer, hoy día hablé, por ejemplo, con una persona que conozco, es El Endín, y claro, tú notas la voz. O sea, han muerto tres personas ahí, ¿sabes? O sea, es gente que está aún más herida, aún más molesta que antes, ¿no es cierto? Entonces, creo que es fundamental gestos, creo que es fundamental que se entienda que gente, ¿sabes qué? Que ni son borregos, ¿ya? Porque eso de que son borregos y que se sigue repitiendo y que se sigue repitiendo y que se sigue repitiendo ya no puede seguir. O sea, en este país no podemos pensar que cualquier persona que es campesino es un borrego. O sea, eso tiene que borrarse y de hecho los medios de comunicación no deberían ayudar en esa lógica. Es gente que piensa y que piensa de una manera. Puedes no estar de acuerdo, pero tiene una decisión, tiene una voluntad y la expresa, digamos, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un discurso también. O sea, tiene que haber un pronunciamiento en el cual, o sea, a la hora en la que tú hablas, ¿no es cierto?, significas y que significa el dolor de esa gente. O sea, y que signifique que son ciudadanos. O sea, que no está hablando con alguien que no forma parte de tu Estado. o sea, yo tengo que proteger el Estado de Derecho y a mis ciudadanos entonces mato campesinos un ratito. O sea, que entonces no son, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. O sea, y la gente que tiene estas demandas, yo creo que sí lo va a valorar, ¿no? Y creo que es algo que se necesita más allá de si se quiere un proyecto o no se quiere un proyecto. Es algo que se tiene que hacer si se quiere que funcionemos como país. Ahora, la manera de pregunta final. ¿Qué cosa es lo que creen ustedes de acuerdo a su sentido de la realidad y conocimiento del país? ¿Qué creen que va a pasar? Javier. A ver, yo creo que lo vamos a saber en el mensaje de 28 de julio. Pero para eso falta un montón. Así es, así es. Y el cambio de gabinete está mezclado con la elección a la presidencia del Congreso y todas las sin las negociaciones. Sí, sí. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Yo, como digo, bueno, yo espero que haga gestos, ¿no? Pero creo que el presidente todavía no está preparado para hacer los gestos. Y entonces, lamentablemente, podemos tener más situaciones como las que hemos vivido en Selendimba, Mamarca y Cajamarca ayer, o lo que ha pasado en Apurimba donde han habido 45 heridos y nadie habla de eso, ¿no? En un bloqueo de carretera, 45, de un solo cocacho, ¿no? Entonces, pero esto puede ocurrir en otras regiones, por cualquier otro tema, y va a haber un momento en que el presidente va a tener que decir alto con esto, porque si no, el riesgo es que ponga en peligro la propia estabilidad de su gobierno. Y eso sería gravísimo. Marisa. Sí, bueno, yo comparto lo que dice Javier, ¿no? O sea, mira, yo crecí con dictadura Fujimori, ¿no es cierto? O sea, mi colegio y después en la universidad y creo que mi generación no quiere que en este país vuelva a no existir democracia, ¿sabes? O sea, a que las instituciones no se consoliden. O sea, creo que todos estamos por lograr que hayan mínimos de convivencia que nos generen nosotros, ¿no? O sea, y creo que todos estamos dispuestos a poner el hombro para eso. Y no necesariamente estamos de acuerdo en todo y no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. O sea, yo puedo discrepar contigo en un montón de cosas, pero eso no quiere decir que yo no pueda sentarme contigo y comenzar a discutir si hay algo sobre lo que podemos hablar, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que saltarse el tema del entrantamiento en sí, ¿no? O sea, yo creo que el presidente tendría que intentar ir al diálogo de fondo. O sea, porque el diálogo de fondo, insisto, no es conga va o conga no va. El diálogo de fondo es otro. Y probablemente, ¿cuál es el futuro de las extractivas en el país? O sea, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo es la institucionalidad ambiental en el país? No sé, ¿hasta cuánto puede aguantar un mismo territorio de explotación minera? Porque además en Cajamarca no solamente tienes conga, tienes otros tres proyectos por venirse que son bastante grandes también. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Pum? ¿Otra vez esta historia? No. Entonces, hay un conjunto de temas que creo que necesitamos sentarnos a discutir. De repente, lo más sensato sería poner en suspensión conga y decir, mira, ¿sabes qué? Suspendo, ¿ya? O sea, lo siento, todo el mundo acá de esto se para por lo menos un rato. No estoy diciendo si va o no va, estoy diciendo se suspende y discutimos lo que es de fondo. Nos ponemos de acuerdo en lo que es de fondo y luego retraemos nuevamente este tema acá. Pero para el gobierno ese paréntesis fue el tema de los peritos. No, pero, ¿qué te digo? Esa ha sido más o menos la lógica que se ha sido hasta el momento. Bueno, fue un paréntesis equivocado. Pero el problema es que el paréntesis lo administraron muy mal. Porque si tú tienes a Roque ven ahí diciendo bueno, de repente voy a tener que sacar las lagunas igual. O sea, se está riendo pues el peritaje. ¿No? O sea, entonces, yo creo que se está cerrando un ciclo de la historia de la minería peruana y creo que estamos siendo testigos del cierre del ciclo de Minera y Anacocha. ¿No? Era lo que concluíamos hace un rato con Rolando Arellano. Ahí se está pasando por un momento de transformación crítico. Y lo mejor que le puede pasar al resto de las empresas es no terminar contaminadas por este conflicto. ¿No? Porque creo que ahí sí los problemas serían de otra magnitud. ¿No? Además, recordá que se está precisamente en eso. O sea, Minera y Anacocha encarna el modelo minero de los 90. O sea, de cómo se implantó ese modelo de minería y que ya no puede. Es lo que te dice la gente en Cajamarca. ¿No? Este, pero la nueva minería va a ser Yanacocha tal y creo. ¿No? Quizás otros, pero ellos. Difícil, ¿no? Tenemos 20 años conviviendo. Y tenemos bastantes ejemplos, ¿no? Que vaya a Choropampa un ratito. No puede eso. O sea, no. ¿En base a qué te voy a creer? Bueno, súper interesante esta comparación, pero aquí ya me están haciendo señas que tengo que terminar. De verdad que ha sido una... Yo tengo que pasar ese lugar. Ah, verdad, verdad. Yo no me voy a quedar acá. El arriero se queda. Vamos a la pausa. Bueno, vamos a la pausa. tú, tú, mande la pausa y yo déjame despedir acá a la invitada Marisa Glave que ha estado con nosotros. ¿Ya para qué pausa? Pues te quedas acá tú nomás y yo me voy. Y como con Marisa. me voy. Ahí no sé. No, una pausa y regresa. Se queda acá sentado el arriero Javier Torres. Javier Torres. Javier Torres. Chau. ¡Gracias.